Desde la sección sindical estatal de SITEL queremos dar nuestro apoyo a las nueve compañeras de comisiones obreras de AON Mobile, despedidas por defender a las y a los trabajadores. Que ellas y la empresa que las ha despedido sepan que desde su sindicato no vamos a parar hasta que sean readmitidas. ¡Fuerza compañeras! ¡Fuerza compañeras!